Si al menos esperaran un poco a que llegasen refuerzos. Clint Eastwood es uno de esos monumentos clásicos del cine que ya no se ven en Hollywood. ¡Faltita sea! Con 90 años, Eastwood encarna la historia de un hombre que ha triunfado igual como actor y director. ¡Thank you very much! E incluso en la política, llegando a ser alcalde de una ciudad en California. Si bien su nombre quedó atado siempre al imaginario de Harry el Sucio, ¡Alto! Y Misswood es también el rostro épico del género western. El actor encarnó en los años 60 la trilogía vaquera del italiano Sergio Leone. Quien comprovoca en Europa también latía en las historias del Medio Este. ¿Quién es ese? Un amigo. La primera fue por un puñado de dólares. ¡Bravo! Película que interpretó luego que el actor Eric Fleming rechazara el papel del hombre sin nombre. Un personaje que es un antihéroe moralmente ambiguo, con una puntería excepcional y por el cual tuvo que aprender a fumar. Luego vino en 1965 La muerte tenía un precio. El título que coronó la trilogía fue El bueno, el malo y el feo. En donde Clint Eastwood volvía a repetir como el antihéroe de puntería excepcional y mente filosa. De acuerdo. La película es considerada como una de las mejores de la historia. Y parte de esa épica con una pieza de música excepcional tiene el rostro de Clint Eastwood, un monumento de la mejor época del cine. Y parte de esa épica con una pieza de música excepcional tiene el rostro de Clint Eastwood.